Se rompen las cadenas, se rompen los principados, nadie apolga contra el reino de Dios. Ningún principado, ni las potestades, ni almas voladas, ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido, ha caído el enemigo, el infierno ha vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No es hora de tirar la toalla en mano, no es hora de estar llorando, no es hora de estar triste, no es hora de estar abandonados, porque el tiempo llega, el tiempo se acaba, porque Jesús viene en las nubes, viene a buscar su iglesia, viene a buscar su chiste y va a bajar. Siento gloria. ¿Cuánto nadora el Cordero de Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Sigo o paro? ¿Entendió? ¿Entendió? Babá y los amo. Recuerden que Dios está con usted como poderoso gigante. ¿Sabes qué dice el Señor? ¿Qué? Que te puedes llevar a un país donde hay mujeres sin pías y que tú vas a predicarles. Amén. El Señor te va a usar en la mamera. Amén. Amén. El Señor te va a llevar a países para que prediques. Amén. Mi papi y la, a países. Tú serás una profeta. El Señor te va a usar en la mamera. El Señor te usará. Amén. No tengas miedo porque el Señor está contigo. Amén. Gloria a Dios. Él estará en todo momento contigo. Es necesario, mi hermano, que usted como padre instruya a su hijo. Fórmelo en los caminos del Señor. Amelo así como el Señor nos ama incondicionalmente. Demos ese amor que tanto necesitan nuestros hijos. Instruya al niño en su camino. Y aun cuando fuere grande, no se apartará de él esta palabra. Confiemos en el Señor. Pongamos a él en primer lugar. Que Dios te bendiga en este día.